1. Wilmer Valderrama Wilmer Valderrama sorprende a su mamá regalándole una casa y de la emoción ella suelta una palabrota. Hay hijos que a pesar de la fama nunca se olvidan a sus adorados padres y buscan recompensarlos cuando la vida les sonríe. Y uno de ellos es justamente Wilmer Valderrama, quien está derritiendo las redes con el video que acaba de colgar para mostrar la gran sorpresa que le dio a su mamá al obsequiarle una casa nueva. Curiosamente la respuesta de su progenitora es lo que ha causado sorpresa porque al enterarse de la noticia soltó tremenda palabrota que quedó grabada en un terno video. El actor venezolano, que está por cumplir los 39 años a fin de mes, publicó el clip este jueves con un mensaje que decía Después del shock vinieron las lágrimas ella merece lo mejor del mundo. Yo no sería quien soy son el sacrificio que ella ha hecho durante toda su vida por mi. En el video se observa al actor de NCIS, CBS, mirando a la cámara y diciendo Mi mamá no tiene ni idea de lo que estoy diciendo ahora porque no habla inglés. La voy a llevar a la casa vecina a la mía y le voy a decir que la compré para ella. A su lado camina su progenitora, Toña Sobeida, vestida casualmente. Mamá esta casa es tuya, exclama el actor mientras graba la escena. ¿En serio? Responde sorprendida la mujer soltando la palabrota en inglés. Mentiroso. No seas embustero. Esto es una broma. ¿Es en serio? ¿De verdad? ¿De verdad? Exclama la mujer llevándose las manos al rostro y sin saber qué hacer. Finalmente, cuando se da cuenta de que la cosa es en serio abraza fuertemente a su hijo diciéndole Yo creí que me estaba bromeando conmigo. Es que todavía estoy en shock. No lo creo todavía. Valderrama aparece actualmente en la pantalla chica como el agente especial Nick Torres en la mencionada serie policíaca. El galán estuvo en el ojo del huracán en meses pasados al ser visto en el hospital Cedarsinaí donde estuvo ingresada su ex, Demi Lovato, por una supuesta sobredosis. De acuerdo con múltiples fuentes el actor estuvo apoyando a quien fuera su novia en los momentos más difíciles de su crisis de salud y permaneció al lado de su familia. Muchos tenían la ilusión de que la expareja se reuniera pero al parecer Lovato ha vuelto a encontrar el amor en los brazos del diseñador Henry Levy. Fotos de paparazzi de la pareja en plan acaramelado circulan desde diciembre. Así que por el momento la mujer más importante en la vida de Wilmer sigue siendo su mamá. ¿Serio? Sí. ¿Fuck you, verdad? ¿Serio? Sí. ¿De verdad? Sí. Ay, de verdad. Sí. Yo creí que me estaba bromeando. ¿Cómo te sientes? No, no, no. Es que aún estoy en shock. Ay, no lo creo todavía. No lo creo. She has a headache. Anyways, I'm glad you guys went here to witness that. Yo decía, ¿cómo va a pintar eso si no es de nosotros? No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al video. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!